¿Qué es el paso de la ley de tránsito? Nosotros tampoco porque estamos en este tema de hace muchísimos años y bueno, es digamos recoger lo que se ha sembrado con dos aspectos que nos parece que son muy importantes que se produce a punto de partida de una reunión de una comisión convocada por el presidente de la república con todos los partidos políticos, los sectores sociales involucrados donde todos tienen la misma línea de trabajo y esto costó mucho, es decir, muchos años de discusiones también. Hay que ver que en realidad tasa cero hay en el país del año 1994, más de 20 años de tasa cero para los conductores profesionales y era 0,8 del año 94 al 2007 que aparecen las leyes del presidente Vázquez. Hubo 0,8, 0,3 y ahora cero. Bajó de 0,8 a 0,3 en el año 2008 y ahora actualmente para los amateur, los llamados amateur, baja cero. ¿Y esa progresividad, Barrios? Bueno, evidentemente usted hace muchos años que está reclamando tolerancia cero. Exacto. Y ya le voy a preguntar por qué. Evidentemente a usted se le ve muy comprometido con este tema. Sí, sí. ¿Usted es intensivista, emergencista, trabajó en emergencias? Exacto, vengo de la guardia del CTI. Y debemos, digamos, y vimos cuatro pacientes, los cuatro lesionados en el tránsito, dos de ellos involucrados por la presencia de alcohol de uno de los conductores. Y esto nos convoca a todos a reflexionar lo siguiente. El año pasado hubieron, por ejemplo, dos mil familias, dos mil familias, casi un pueblo, o un pueblo del interior del país, que tienen un lesionado producto de que un conductor alcoholizado los lesiona en un siniestro de tránsito. Entonces nos convoca a todos a mirar este tema en forma diferente. Y los cambios se han venido produciendo. Es decir, es objetivo que en estos años ha habido un cambio muy importante. Las encuestas que nosotros hacemos todos los años señalan que más del 90% de los uruguayos está de acuerdo con la tasa de alcohol cero y está de acuerdo con normas y controles más efectivos en este aspecto. Pero, por otro lado, uno puede decir, bueno, pero es una posición políticamente correcta el hecho de decir, bueno, si tomo alcohol no conduzco vehículos. Pero eso se traduce en la siniestralidad vial. Veníamos en el año 2007 y antes en siniestro de tránsito con lesionados, con presencia de alcohol en el 26% de los siniestros de tránsito. Hoy estamos en el 5% a 0,3%, no al 0,8% de aquel 26%. Eso ha permitido y permite establecer y percibir, aparte, que ha habido un cambio en las conductas de los uruguayos en el tránsito, pero que no es suficiente. En esto hay que tener un idioma común y un lenguaje entendible, es decir, no es comprensible por qué un conductor profesional tiene que tener 0 y por qué cualquiera de nosotros a matar podemos tener 0,3%, podemos tomar un poquito. Cuando en realidad un conductor profesional tiene 0 porque a partir de 0, digamos, empiezan los efectos nacidos. Claro, justamente. Bueno, está usted nombrando con claridad meridiana algunas cuestiones legales, algunas cuestiones conductuales y también por ahí a veces se cuestiona desde el punto de vista técnico, o sea, han escuchado cuestionamientos a los dispositivos. ¿Qué seguridad o qué garantía le dan al ciudadano los dispositivos con los que se mide el alcohol en sangre? 100%. Es decir, en esto también ha habido una evolución. Desde aquel 94, donde se empezaban a hacer las primeras espirometrías con equipos que tenían un margen de error muy importante y se confundían con algunas sustancias, hoy tenemos equipos que no se confunden con nada. O sea, que los espirómetros no mienten. Si da 0,1 es porque hay alcohol. Porque solo detectan el etanol, que es el alcohol que se ingiere desde fuera del organismo. No se confunden con ningún medicamento, no se confunden con ninguna producción endógena, todos esos mitos que hay que a veces se confunde la población pensando que en realidad esas son verdades científicas y la verdad científica es una sola, digamos, y es terminante. Incluso es la propia experiencia del Uruguay. Hay que ver que en nuestro país, en los últimos años, se están haciendo aproximadamente 60.000 espirometrías al año. Y eso está diciendo que hay, obviamente, una seguridad en el procedimiento que se hace y en los resultados que se hace. Entonces, podrá haber discusiones o todo un montón de aspectos, digamos, pero a la hora de la verdad, cuando el espirómetro va a decir ahora por encima de cero, quiere decir que se toma alcohol. Entonces, acá es bien sencillo. Si se toma alcohol, no se conduce vehículo, no hay lugar a discusión. No hay lugar a discusión.